Hola chicos y chicas, soy MakerGamer5 y bien atraeros el gameplay de Dragon Ball El cual cuenta la historia de concurs pequeños hasta que mueve el piccolo Y bueno, voy a hacer un gameplay de momento y se ve que os guste y todo eso, lo más que les quere una serie todos los miércoles Porque es que hay tantos gameplays y son muchísimas Espero que os guste Es un juego que yo me paso allá y que luego también tenemos muchos jugadores portales y todo eso Pasaste eso O sea, los dos neles para que puedan hacer El chico es un darnos del gato que bien puede hacer Todo brevemente porque luego no lo ha conseguido O sea, el juego en verdad es que esa es bastante bien En serio, esto es muy controlado Un saludo El B2 El b2 Así que, eh, lo que pasa es que hago una serie de esto, sobre todo a los miércoles. Así que, eh, lo que pasa es que hago una serie de esto, sobre todo a los miércoles. Entonces, ven a comentarme en los vídeos si queréis seguir este juego. Pues ya, amigos que encuentran historias de Dragon Ball, eh, la gente que arrojó a Red Raibon, todo, todo a los cuentos. Chicolo. Pues ya, todas las historias de Dragon Ball, eh, y las más. Un juego, pues, así que pegar, se va, es de pegar. Y, genial. A mí me gusta. A ver si me lo he vuelto fácil, pero a ver si me sé que es fácil. Fácil es poco bien. Lo många, los amigos finales, algunos son... No son fáciles, pero tiene poco. Y, yo digo que me lo he pasado, en todas las dificultades. Y Fácil, yo digo que tiene poco. Pedro. Glor лозow, no lloró. Tú eres. Tú eres. Tú eres. Tú eres. Tú eres. y después de esta pelea nos vemos si queréis la partida del contenido y lo veis bien al momento y en caso de que hagamos gameplay y hagamos la serie ya podemos ver este capítulo así que cambiaré el título y el título de serie vamos a jugar en caso de que no me caigo no me caigo no me caigo a cambiar un poco el título me parece que era mi cuarto o mi cuarto o mi cuarto la combo esa que lo puse estaré allí esperando y si veo mi cuarto no hay nada más jugada pues me iré o mi clan a seguir entrenando estamos a pelear con la league no se no se no se no se pero no creo que venga mucho yo espero que no venga que no va a venir mucha gente poca gente no otra vez no otra vez no yo pienso que soy un un youtuber que no puedo vivir videos diariamente que hoy no lo saben por fin ha sido bastante bien que soy un youtuber que subo bastantes videos y que pienso que mi calidad no va a estar poco de la mejor pero bueno los videos se ven bien noticias bueno os los comento más o menos pero bueno os enteráis que es lo importante y que subo por ahi no es que ya les digo que la cuenta de ti me la han robado no me la han robado sino que tengo que hacer una cosa y como no puedo porque el fanmade si me la han torneado ¡por que no me los me puedes no se me la han robado y te lo han robado porque ya no no tienes que volver el fanmade Leeron también puede ser te van a entrar al video es que subo también tengo que estari Klan2 si el Klan2 no... lo tengo también y tengo baúgos de NPCs por aquí no son muy conocidos pero bueno si podrían subir tengo un Sangre Secret 1 y 2 y si saca, saca, saca. No era 20 segundos que lo iba a hacer, pero en un día voy a hacer propiedad, es que no lo comenta ahí casi, es que no lo comenta ahí casi, es que no lo comenta ahí aquí, lo comenta ahí pues eso, yo voy a una y media más, que no lo comenta ahí casi nada, comenta uno o dos, y invoco, y lo que siempre, Paul One es el usuario que dice que no comenta. Es que al principio me escribieron mucho por el latino, pero estuvieron activos a la primera semana, pero ya, a ver ya, no sé por qué, no está. El volumen es si tuve, he tenido dos vídeos bastante buenos de reproducción, con 130 y 200 y algo, bueno, reproducciones no son buenas, pero bueno, comparad con lo que tengo, hay gente que he tenido, ah, goles de 50, 360, las noticias también, pero el de la Cervania ha sido de 29, casi 30, casi 30, no sé, es que 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 no lo sé, es que no lo sé, no lo sé, la gente teniendo en cuenta, hay gente que tengo a poco, suscriptores. Bueno, la foto tengo mucha ayuda, es que digamos, de cosas de esto, me lo tengo que borrar esto a mí mismo, y... No, es que llevo menos de un mes, llevo... Dentro de dos días haré un mes en YouTube. No, no, dentro de unos cuantos días, el 2 de diciembre haré... Un mes en YouTube, y tengo 40 suscriptores, pienso que pocos para los vídeos que he subido, cuando es que hay gente que sube tantos mierdas de vídeos, de cada doping, y enseguida tiene, pues, esto no es de suscriptores. Aunque también he visto mucha gente que no le gusta esto, que no son las suscriptores. Y yo subí un vídeo de Minecraft para enseñaros más o menos los juegos, que ya lo conoceré. Una vez que lo haré, hice un nuevo repudocene y nos torearon por un foro, así que no me dices, hay que quitarle el like y la biblia. Tampoco me pusieron mucha, me pusieron a hacer nada más pero que... Y si no, eso no. Ahora, lo mínimo en el final. A ver, esto es fácil. Ya me lo voy con él. No es fácil, es fácil. Aquí. A ver, esto es fácil. Así comentad si queréis serie Y si queréis pues ya sabéis Pues nada, si os ha gustado el like Habéis de suscribirse Y en este próximo video enseñaré el modo torneo si queréis Venga chicos, vamos a ver Hasta luego Y comentad también si Si queréis serie Hasta luego